El premio Dimitris Picchioni de Harvard, de la Escuela de Harvard, en el año 2008. Además de esto, se le han concedido becas, como por ejemplo la beca para iniciación a la investigación que otorga el Ministerio de Educación en el año 2000, la beca de la Fundación La Caixa para ampliación de los estudios, que conoceréis, la del año 2005, o la de la Fundación de Caja Madrid en el 2007. En su línea de investigación ha impartido conferencias, charlas y seminarios, ha dirigido talleres en distintas universidades y su trabajo ha sido publicado en numerosas revistas nacionales e internacionales y ha sido expuesto en Barcelona, Cambridge, Chicago, Nápoles, Portimao o Londres. Un viajero, ¿verdad? Y bueno, actualmente es profesor de composición en la Universidad de Zaragoza, en el lado de los estudios de arquitectura, donde nos hemos vuelto a encontrar. Así que hoy nos va a presentar una charla que es fruto de la investigación que presentó en su tesis doctoral. Bueno, yo generalmente de lo que hablo es de utopía, de la utopía de los años 60, de las meras estructuras o del brutalismo, y también hablo bastante generalmente de más media de cine y de cómic, que es lo que me gusta. A mí en general me interesan las imágenes, las imágenes de arquitectura, y también me interesan mucho las cosas que no se han construido, que son de las que mejor se puede hablar. Puedes decir muchas cosas independientemente de… y nadie te puede contradecir, porque como no están hechas. Entonces, hoy de lo que voy a hablar es de… voy a dar esta charla que he dado en diferentes formas y en diferentes sitios, que siempre se llama igual, siempre tiene el título este Futurópolis, que es el título de mi tesis doctoral, que está subtitulada con este subtítulo tan rimbombante, típico de las tesis doctorales, que es el cómic y la construcción transmediática de la ciudad del futuro. Que utiliza en el título este neologismo Futurópolis, que es ya clásico para referirse a la ciudad futura, y que es una investigación que al final lo que hacía era encontrar diferentes líneas de investigación que me interesaban. Uno de los aspectos más inmediatos, porque viene ya en el propio título, es el interés por la producción que se ha ido generando en torno al pensamiento sobre la ciudad del futuro todo a lo largo del siglo XX, que es un fenómeno que pese al interés que despierta, y ahí tenemos las diferentes exposiciones que van surgiendo cada cierto tiempo, y de hecho cada vez más a menudo, pese al interés que despierta, hay una cierta carencia de análisis histórico sistemáticos. Es muy difícil encontrar en ningún sitio una historia de la ciudad del futuro, mientras que es fácil encontrar exposiciones que hablan de la arquitectura y del cine, o que hablan de ciudades o del cine y la ciudad, pero en ningún momento encontraba esta historia que te hablara de cómo ha evolucionado el pensamiento con respecto al futuro, y que sin embargo es un aspecto, es un fenómeno que planea todo a lo largo de la historia de la disciplina y de la modernidad, y muy especialmente de la modernidad arquitectónica. Y es que podríamos decir que hasta cierto punto es precisamente esta interacción con el futuro la que dirige la acción arquitectónica, siempre proyectamos para el futuro, y es la que ha marcado en gran medida la evolución de la arquitectura moderna, que siempre nació dentro de discursos sobre el futuro. De hecho, la imagen y la propia ideología de la modernidad se gestaron entre ideas de una vida urbana futura. Por ejemplo, la Cité industrie, el de Tony Garnier, que tenemos ahí arriba a la derecha, o la Ville Radiesse de Le Corbusier, o la Ross City Reform, de Neutra, yendo de derecha a izquierda. Pero también otras propuestas mucho menos factibles, como por ejemplo las de los constructivistas rusos, o las de Arki, gran abajo, o las de los metabolistas. Aparece Clusters Indier de Arta Isozaki, que habría que discutir hasta qué punto Isozaki es metabolista, pero todas estas son, al final, componentes tan indispensables, tan inseparables del propio ADN de la modernidad, y tan patrimonio de la historia de la modernidad, como los sitios que sí que se han construido. Y lo más interesante es que esta interacción, y particularmente el diseño de la imagen del futuro de la ciudad, no es un fenómeno desarrollado ni exclusiva, ni tan siquiera primeramente, dentro de un ámbito intradisciplinar. Ahora, ya que desde el último tercio del XIX, los más media emergentes en ese momento, que en ese momento eran, sobre todo, los más media escritos o impresos, los periódicos y las revistas, que son medios que habían nacido dentro de una ciudad moderna que se estaba formando en ese momento, ya se llenaron de imágenes y conceptos del futuro de la ciudad, que eran imágenes en general críticas, otras ingenuas, muchas veces delirantes, pero también fascinantes, y fascinantes para la sociedad, pero también para unos arquitectos que, por ejemplo, y aquí lo vemos en el ámbito de la ciudad americana, fueron absorbiendo estas imágenes en sus propias propuestas para el futuro real, o para la perspectiva de lo real. Es un oxímoron que me gusta mucho. Y es aquí donde entra el componente transmediático al que se refiere el título de la tesis y de la charla. Y es que es en la evolución de estas imágenes, que es la parte que a mí me interesa, cómo es en la evolución de las imágenes y los conceptos, esta evolución que se produce, se produce no solo dentro de un ámbito interdisciplinar y no linealmente, sino que son sujetos a una transformación que se produce en los intercambios entre la arquitectura y otras disciplinas situadas en su periferia, en procesos de idas y vueltas, en los que es precisamente este salto entre medios en el que aparece la regeneración morfológica y conceptual. Y aquí vemos, por ejemplo, dos imágenes. La de la derecha es una imagen de Wiley Harvey Corbett, que es uno de los arquitectos del plan de Nueva York, en el que proponía la manera de organizar los diferentes flujos de la ciudad. Y a la izquierda tenemos una imagen que aparecía en uno de los almanaques de fotografías que Moses King empezó a publicar a principios del siglo XX, en 1908, es esta imagen, que en la portada tenía esta imagen futurista de la ciudad. Y yo creo que, en gran medida, lo interesante es ver cómo estas imágenes que producen los arquitectos, en cierto modo, aparecen informadas por una imaginería arquitectónica que se iba gestando en otras áreas, como en este caso en este almanaque fotográfico. Y esto es algo que resulta particularmente patente, este intercambio entre los más media y la arquitectura disciplinar, que es particularmente patente en el caso de la imagen del futuro, en la que los medios se han ido apropiando de las visualizaciones generales por la arquitectura del momento, en el caso de este dibujo que está hecho por Richard Rammel, de las imágenes de la arquitectura que estaban haciendo, en la arquitectura protomoderna y Boart, que se estaba produciendo en Chicago y en Nueva York, pero que también han devuelto a la propia concepción que del urbano se tiene dentro de la disciplina, con films como Metropolis o Blade Runner, que todos conocemos, que son productos de la cultura visual cuya influencia real en la arquitectura, y de esto hablaré más tarde, puede rastrearse con bastante facilidad. Por ello, al final, todo esto hace que realizar una historia del futuro sea, en realidad, completar un hueco de la propia historia de la arquitectura, de completar este mapa de la evolución de las ideas y de las imágenes en el contacto entre la arquitectura y los más medial. Y algo que resulta particularmente patente, y esto, o sea, lo que resulta patente y fascinante comprobar, sobre todo para mí, es cómo en este trazado de este mapa, de esta genealogía del futuro, en este caso, han jugado un papel fundamental actores mucho más modestos de la cultura visual, como, por ejemplo, el cómic, que es un medio con una historia de amor-odio con la arquitectura, amor por parte del cómic, que generalmente gusta mucho de reflejar la arquitectura, y amor y odio a partes iguales desde la disciplina, desde la arquitectura. A los arquitectos, en general, les gusta mucho hablar de cómic, pero también hay bastante reticencia a mezclar la arquitectura con estas disciplinas que puedan, quizá, menoscabar su pedigree cultural. Pero que, sin embargo, es un medio que ha tenido una presencia insospechada en la generación del imaginario futuro de la ciudad. Insospechada a priori, porque es muy inhabitual como objeto de estudio. Pero, en realidad, muy poco sorprendente si atendemos a la condición que ha tenido el cómic durante la mayor parte del siglo de ser un medio real de comunicación de masas. Un producto que, precisamente por ser low-tech y low-cost, que ha sido un producto de, digamos, de su producto de consumo rápido, ha marcado una vocación también de inmediatez en las respuestas y de formalización. Y le ha conferido también una enorme difusión. Y, entonces, ha aparejado esto una enorme capacidad, por simple iteración, de reformular conceptos que no siempre han estado presente en otros medios, como el cine, que, al final, se ven lastrados por su necesidad de molestar a miles de extras para hacer una escena nueva o de construir nuevos decorados. En el cine podemos identificar algunos momentos en los que ha habido producción de imagen urbana, pero también ha habido grandes vacíos. Y, sin embargo, en el cómic esta imagen urbana del futuro ha estado presente transversal longitudinalmente y ahora lo veremos en las imágenes que voy a mostrar. toda la historia del siglo y en todos los géneros. Pero, pese a ello, continúa siendo un medio ampliamente inexplorado y también carente, por supuesto, del pedigree cultural y, sobre todo, académico de otros medios como el cine o la fotografía, que sí que lograron desde el principio una rápida legitimación cultural. Lo que, por otra parte, hace su estudio doblemente atractivo. Es muy atractivo precisamente porque nadie lo ha estudiado y porque, en el fondo, molesta un poco lo que siempre hace que te apetezca más estudiar. Y esto es a lo que me he dedicado, en esta feliz confluencia de estas pasiones. Es en la que surge esta tesis que presenté hace bien poco que se llama Futuro Polisino y que plantea esto, la construcción de una historia razonada de la evolución de la imagen de la ciudad del futuro desde finales del XIX, que es cuando se produce hasta la actualidad, pero guiada a través del cómic, precisamente porque es el medio en el que se ha, digamos, manifestado de una manera más sostenida y que, al final, trataba de cubrir varios objetivos. Por una parte, trazar una genealogía de la ciudad del futuro, ver cómo se ha ido evolucionando la manera en que se ha imaginado el futuro todo a lo largo del siglo XX. Y luego, analizar los intercambios que se producen entre diferentes medios y disciplinas y que marcan esta evolución. Y, de acuerdo con esto, también establecer cuál es el papel del cómic, este arte poberano, en esta evolución y deducir de cuál ha sido este papel, cuáles son también las potencialidades que puede tener el cómic en un momento como ahora, por ejemplo, de pervivencia de lo digital. Y también, y esto también era, claro, es la parte también más atractiva, por lo menos en un primer momento de la investigación, rescatar una parte del patrimonio visual de la arquitectura que es muy desconocida. Y quería decir que la verdad es que era muy desconocida incluso para mí. Aquí tenemos algunas de las tablas que utilicé en la tesis para mostrar cómo se han ido solapando las diferentes formas de ver el futuro y a la derecha tenéis unas fichas que son parte de la investigación previa a la tesis y que, bueno, son parte de un fichero enorme, que la verdad es que he de reconocer que la magnitud y el interés de la presencia de la ciudad en el cómic sorprendieron a mí el primero. Yo pensaba que tenía una cultura de cómic muy amplia, llevo leyendo cómics toda la vida, pero cuando realmente me metí en este tema vi que había tanto material que me había obligado a realizar una especie de atlas de ciudades del futuro con más de 200 ciudades identificadas con nombre y apellidos y de los que luego aparte hice diferentes fichas y uniéndolas y analizándolas a través de diferentes taxonomías fue surgiendo el cuerpo de la tesis. La tesis en sí tiene seis capítulos que están contados de manera episodica y que permiten tener una percepción de cómo ha ido evolucionando la ciudad. Pero en esta charla voy a hacer algo mucho más breve y simplemente voy a y también con una narrativa menos lineal quizás y lo que voy a hacer es hablar un poco de cómo surge la ciudad del futuro principalmente en el cine cómo se ha manifestado después ver de dónde viene este origen y cómo se ha producido también en el cómic y finalmente pues bueno hacer unas pequeñas conclusiones de ¿y para qué sirve esto? Entonces empezamos con el futuro y empezamos con cómo surge el futuro a través de una visión de la ciudad moderna Entonces como decía esta interacción entre la arquitectura disciplinar y los más media se remonta ya a principios de la propia ciencia ficción visual como ya teisbaba Luis Buñuel en 1927 en un momento además en el que el cine apenas tenía 30 años de antigüedad y en el que realizó la siguiente afirmación en una reseña para la revista madrileña de la Z literaria y decía esto ahora y para siempre el arquitecto reemplazará al director escénico el cine será el fiel traductor de los sueños más atrevidos de los arquitectos que es curioso que dijera esto en un momento en el que el cine en realidad estaba aún un poco en pañales y claro Buñuel a lo que se refería era esto a Metrópolis un film que vendría a representar durante más de medio siglo la imagen cinematográfica por excelencia de la ciudad del futuro y no porque fuera el único en realidad Metrópolis surgió en el contexto de toda una primera ciencia ficción urbana generada a principios de los años 20 y que incluyó films bueno aquí los vemos arriba a la izquierda tenéis Aelita un film ruso del pues de Miss Metrópolis Aelita es del 24 y luego tenéis High Trison de Maurice Elby que imaginaba ya en el 28 pues un Londres futuro con estos edificios entre Boards e incluso Just Imagine que es la última de esta imagen decimonónica del futuro que venía a construir esto es una imagen de una maqueta gigantesca que hicieron para el film construida en un hangar que venía a construir un poco la ciudad del futuro de Hugh Ferris y bueno como comentaba Metrópolis tampoco presentaba en realidad y esto se encargaría de denunciarlo H.G. Wells que tenía su propia agenda tampoco presentaba ideas particularmente novetosas sobre el futuro o sea Wells decía que al final el futuro que presentaba Metrópolis era un futuro entre eucrónico y obsoleto muy al contrario de su propia película para la que realizó un guión y que dirigió David Butler que sí que trataba de ofrecer algunas propuestas genuinas sobre la vida futura que era Things to Come que precisamente en castellano se tradujó como la vida futura y para la que trataron de traer a gente como Moholy Nagy o como Le Corbusier Le Corbusier declinó amablemente la propuesta Moholy Nagy sí que trabajó aunque al final no se utilizó nada de lo que había hecho pero que sería la última película de esta primera digamos ciencia ficción urbana que a partir de los años 30 ya daría paso digamos a la ciencia ficción espacial y de viajes naves y marcianos y se olvidaría de la ciudad después de en el periodo entre guerras y después de la gran depresión y en este sentido tampoco había mucho de nuevo en la arquitectura de Metrópolis que presentaba un protomodernismo sincrético que podía encontrarse igualmente en las visiones de los utópicos americanos que desde finales de la década de 1910 más o menos ya habían imaginado el futuro en la forma de un hiperbólico Nueva York y aquí tenemos los trabajos de Hugh Ferris o de otros como por ejemplo aquí tenemos aquí tenemos algunos de los miembros de la exposición de Titan City que se hizo en 1925 arriba hay un dibujo de Maxwell Fry a la derecha tenemos una propuesta de Raymond Hood para Manhattan y el de abajo es una ciudad americana bueno es una ciudad imaginada en estilo neoamericano según Francisco Mujica que era un arqueólogo y arquitecto pero lo que es el film de Fritz Lang sí que tenía está dotado de una capacidad muy particular de fascinación que se derivaba precisamente de una capacidad para captar digamos elizos de la ciudad moderna tal y como era percibido por un ciudadano de principio del siglo XX y esto le dotaba de una sensación de veracidad que todas estas imágenes de los arquitectos en el fondo no terminaban de recrear y esto es así porque la ciudad del cambio de siglo lo que había supuesto es la aparición de una nueva realidad que resultaba para el ojo del ciudadano que venía del XIX y de los esquemas del XIX resultaba hasta cierto punto pues inaprensible desafiaba con esta nueva verticalidad y con la multiplicidad de un espacio en el que sucedían muchas cosas en lugares diferentes desafiaba como digo la capacidad perceptiva de un espectador que aún estaba atrapado en esquemas del barroco en una visión monofocal de la que habla muy bien Juan Antonio Ramírez que se veía superada por una realidad que requería de una visión panóptica que requería ser vista desde múltiples ángulos de vista y caleidoscópica es decir que debería permitirte poder mirar a varios sitios a la vez que es la percepción que alguien tenía de esta ciudad que abrumaba los sentidos y esta percepción desbordada pues fue la causante de que desde finales del XIX desde el último tercio del XIX en realidad la prensa comenzara a llenarse de estas imágenes que imaginaba el futuro como un paisaje caótico y superpuesto múltiple y que vemos en estas imágenes de la derecha y que reflejaban pues esta sobresaturación sensorial imaginando la metrópoli futura pues desde la percepción de una ciudad moderna cuyos problemas cuyas disfuncionalidades pues estas imágenes llevaban hasta el extremo para generar toda esta imaginería y de hecho por ejemplo en la imagen de abajo de la derecha del todo que tenemos ahí que es de Judge de 1910 es la última de una serie que se puede rastrear que va a través de las décadas en la que vamos viendo como la ciudad cada vez se imagina más como un único elemento o sea como un único mega edificio una temprana mega estructura llena de cosas y se generaban pues estas imágenes esta imagen de William Lake me parece fantástica además me parece mucho más cercana a Metropolis que la de King's Views of New York que a veces se pone como precedente y estas son imágenes que hay historiadores como Carol Willis que señalan como han ayudado a dar forma al imaginario urbano tanto como la propia arquitectura disciplinar porque además son anteriores a las visiones de los arquitectos y sobre todo descubrían el poder de la hipérbole y del futuro como un instrumento para capturar la propia esencia de la realidad urbana y es que al final probablemente para un espectador de principios del siglo XX estas imágenes se correspondían mucho más con la percepción que él tenía de esta ciudad que crecía descontroladamente que una fotografía una fotografía real al final son como una especie como de dobles futuros de la realidad urbana y Metropolis lo que hizo fue llevar esta capacidad un paso más allá mostrando la capacidad que tenía la cinematografía para formalizar de alguna manera esta percepción que utilizaba el continuo del celuloide como un crisol en el que se iban conciliando toda esta multitud de imágenes que Lang iba presentando y así en virtud del montaje se creaba una ciudad que en el fondo era un espacio mental un espacio creado por la acumulación en el tiempo de todas estas imágenes en la retina del espectador que en realidad nos presentaban Metropolis es así Metropolis presenta muchas imágenes que son contradictorias entre sí algunas son alegóricas otras son muy están dibujadas con mucho realismo otras son bueno están en camino intermedio y todas ellas presentan muchas ciudades que no se corresponden unas con otras y que solo en la propia narrativa adquieren digamos esta carta de ser una única ciudad y luego también lo último que hacía Metropolis era cumplir esta promesa inherente en la ciudad moderna que es la de un espacio vertical total un espacio que solo que está pensado para ser experimentado suspendido en su centro y que era presentado al espectador para su exploración cinemática y habría que ponerse en el papel de una persona que ve estas imágenes a principios del siglo XX en los años XX y cómo se sentía transportado a este espacio por el que Langley llevaba muy bien pues pasemos a las experimentaciones ya que se dan más con lo que es no tanto con la visión sino con el cuerpo de la ciudad ya a partir de los 80 es que o sea tendríamos que esperar ya más de 50 años irnos al extremo opuesto del siglo para encontrar un film que tuviera una capacidad comparable para solventar el status quo de la arquitectura y ese film sería Blade Runner que es un icono indiscutible y un texto fundamental de la posmodernidad que se han encargado de que sea así pues la literatura académica que 30 años después de que apareciera la película todavía continúan encontrando en él un objeto de deseo y de hecho no hay día no hay semana que no aparezca un nuevo artículo sobre Blade Runner o que en un simposio alguien no haga una ponencia sobre Blade Runner etcétera pero nuevamente es un film que debió sobre todo su capacidad de subyugar al espectador al retrato que ha sido de una ciudad futura que recogía el testigo de la ciudad de Lang para representar esta vez la esencia de la posmodernidad una posmodernidad que tras medio siglo de hegemonía moderna recuperaba los rasgos de la protomodernidad y los los exacerbaba los llevaba al límite y daba forma a un paisaje congestionado hiperbólicamente vertical y sobre todo muy referencial que recuperaba descontextualizados elementos de toda la historia del género y de la propia ciudad moderna y al hacerlo y esto es lo que me interesaba redescubrió la ciudad como el ecosistema de la posmodernidad en estos años todavía tenemos los efectos del posmodernismo arquitectónico un posmodernismo excluyente y exclusivo pensado para ser degustado desde dentro de la disciplina y Blair Runner lo que mostraba era la posibilidad de un posmodernismo inclusivo que reciclaba y admitía apilados en capas los diferentes momentos de la historia de la ciudad bueno de la historia de la ciudad y de la historia también del propio género en un juego de reciclaje posmoderno que trascendía el ascetismo que viene aparejado a la utopía moderna del Corbusier y recuperaba la superposición los efectos del paso del tiempo y una relación más física con la ciudad y de hecho la presencia de Blair Runner la podemos rastrear en toda una generación de arquitectos y podemos hablar de Renculjas o de la arquitectura aditiva de Jean Nouvelle y su Tec Noir o del resurgir de la superposición o de las texturas oxidadas que encontramos yo que sé en Morphosis en Érico o en Moss y nuevamente la ciudad como un espacio mental porque en Blair Runner encontramos y bueno aquí no me voy a extender porque este es otro de mis temas favoritos podemos encontrar otra vez el collage que encontrábamos en Metrópolis pero también el reciclaje y es que a lo largo de Blair Runner nos encontramos muchas veces con los mismos elementos que han sido reutilizados en una y otra toma y que acaban en cierto modo uniendo lo que no deja de ser un collage de imágenes muy diferentes y luego también la influencia de Blair Runner se puede rastrear en el propio cine de ciencia ficción que después en las décadas siguientes ha sido construyendo Blair Runner a cierto punto y ha desarrollado el cine esta relación simbiótica casi fetichista que tiene con la ciudad americana creando sucesivos dobles que vienen siendo nuevamente cada vez Chicago o Nueva York o una ciudad americana genérica que exploran la ciudad americana como texto sobre los que leerla y como imagen utilizando el término de bodrillar como imagen hiperreal de la ciudad pero paradójicamente tanto Metrópolis como Blair Runner que son ejemplos paradigmáticos del papel histórico y las posibilidades del cine para la reinvención de la imagen urbana también subrayan la naturaleza inevitablemente colectiva y multimediática de la construcción de este imaginario urbano y también permiten establecer el papel que medios menores han tenido en ella así como las posibilidades de desarrollo que estos otros medios ofrecen y entonces en el caso de Metrópolis por ejemplo la formulación de la ciudad como un espacio eminentemente vertical pensado para ser experimentada en su centro no era una imagen ajena a la cultura popular y ya aparecía en las imágenes de Albert Rovidad del siglo XIX o por ejemplo en esta imagen de Colby's Weekly que es la primera en la que he encontrado una correspondencia más o menos directa con el espacio de Metrópolis pero que seguramente podría rastrearse incluso antes incluso antes porque tampoco el viaje cinemático que propone Lang es exclusivo ni es la primera vez que se propone y por ejemplo Winsorne McKay que era un habitual dibujante de fantasías urbanas para los editoriales de Randolph Hearst también había explorado dos décadas antes este viaje cinemático a través de la ciudad vertical en varias planchas de Little Nemo en Slamperland que es un hito de la narrativa gráfica que surge paradójicamente al principio del género en 1905 y proponía este viaje a través de un Marte convertido en un infinito vertical que tiene también numerosas conexiones con Metrópolis en otros niveles es una ciudad que se produce así por efectos del capitalismo y también tiene un dueño o un presidente de la ciudad como ocurre en Metrópolis etcétera pero lo que más me interesa es que también en el caso de McKay esta concepción del urbano puede rastrearse hasta la percepción de la ciudad moderna que en el caso de McKay se lo había explorado unos años antes dentro de esta misma serie en una secuencia de planchas que solo son cuatro en cuatro semanas diferentes en las que mostraba la capacidad que tiene el sencillo sistema de articulación de la plancha de cómic para condensar esta visión calidoscópica de la que hablaba antes y que en esta misma época muchos artistas trataban de capturar por medio del collage en el caso del cómic al final la página de cómic permitía a McKay proponiendo articulación en lugar de colisión organizar todos los diferentes momentos y los diferentes espacios de la ciudad de este caos perceptivo de la ciudad pues una especie de espacialización del tiempo que también evocaba de manera particularmente fiel la experiencia temporal del urbano y que componía en su conjunto una imagen hiperurbana como de una ciudad que se desdoblaba cuando el espectador la miraba en el caso de Blair Runner también pues refleja el estado en el que se encontraba el medio en el extremo opuesto del siglo y ejemplifica a cierto punto la productividad de esta traducción de la que hablo entre medios y la ruptura de fronteras también entre los niveles alto y bajo de la escala cultural que se producen más allá de mayo del 68 y esto es así porque para retratar esta imagen del futuro superpuesto muy alejada por otra parte del desértico entorno en el que Philip Kadic había ambientado su novela y de hecho es que si leéis la novela él la ambienta no en Los Ángeles sino en San Francisco pero en un San Francisco que está vacío mientras que en el caso de Ridley Scott es una ciudad congestionada y se explica así porque Scott en realidad lo que había hecho es utilizar como referentes los más media de su época y se había fijado en la imaginería de una ciencia ficción postmoderna que se había generado en la Bond de Ciné en el cómic francés desde finales de los años 70 y que había estado generada por unos autores que ya habían estado se habían criado en una generación más consciente de su posición en el espectro cultural y que habían utilizado el futuro como un campo de experimentación formal y también como crítica de la realidad del presente y aquí tenemos por ejemplo a Mobius que realiza esta historia el largo mañana con Dan O'Bannon precisamente el guionista de alguien al que Ridley Scott obviamente conocía y de la que Ridley Scott tomó esta imagen de un futuro que se va construyendo hacia arriba y en el que la calle se convierte en un interior pero también podemos tener a Vilal del que Ridley Scott toma directamente y además él no tiene ningún problema en reconocerlo toma la textura la decrepitud de Blair Runner y las imágenes por ejemplo de la prótesis que en el caso de Vilal son bankers que van tomando París que en el caso de Ridley Scott son prótesis más biomecánicas y también la textura del biomorfismo de la que hace gala Scott trayéndoselo en cierta medida del film anterior de Alien y muchos otros que pudieron ser de Ranseros o de las evoluciones posteriores que esta imagen de la ciudad de Crepita tiene en el comit de los años 80 y también lo que Blade Runner pone de manifiesto y aquí ya entramos en el futuro como texto pone de manifiesto la evolución que el medio y me refiero al cómic que el medio había sufrido y también sus contribuciones a la imagen del futuro desde la época de la gran depresión en la gran depresión pues la space opera clásica pues había reflejado una ciudad del futuro que también reflejaba la condición de producto subcultural del medio que estaba limitado a la creación en palabras de Juan Antonio Ramírez otra vez de universos feéricos por lo que tienen de fabulosos que se convertían en el refugio último pues de las formas del futurismo o del expresionismo que se habían visto truncados por las sucesivas guerras mundiales pero que sin embargo van cambiando en su avance a través de las décadas y pronto pues esta ciudad mítica se va combinando con la estética del Pol como señala Paul Virilio en un artículo del 68 y producen pues bueno en el transcurso de las tres décadas siguientes irían produciendo a través de esta fusión de esta visión mítica y la visión mecánica pues una negente cantidad de variaciones sobre el mismo tema ¿no? En contraste por otra parte con la ausencia de la perspectiva urbana en el cine que entre los mediados de los años 30 y principios de los 70 presenta poca imaginería urbana de interés salvo bueno casos aislados ¿no? como Planeta Prohibido u otras ¿no? y esta es una herencia visual claro no es de extrañar que en los años 60 pues Arquigrán cuando empezara a reclamar ¿no? una imagen o sea una arquitectura del futuro pues acudiera a ella ¿no? y no por ser no solo por ser la única disponible aunque hasta cierto punto es cierto ¿no? porque si uno quería utilizar imágenes urbanas en los años 60 del futuro tenía que acudir al cómic ¿no? sino también por las digamos por la facilidad que tenían las ciudades dibujadas del cómic para capturar en sus propias palabras pues las propiedades ellos decían ¿no? del objeto movimiento ¿no? en las que se podía creer esta arquitectura otra que pedía gente como Rainer Banham y que ellos buscaron ¿no? en productos no high profile ¿no? como Dander por ejemplo que es una una tira de ciencia ficción digamos con unos productos con una calidad en la producción muy diferente mucho más avanzada ¿no? que la de los cómics americanos sin embargo Arquigrán todas las imágenes que producen en Space Prop están sacadas de cómics americanos de lo más digamos de lo más comercial ¿no? y pues si uno se analiza las diferentes imágenes del collage de Warren Chow pues va encontrando imágenes de Mystery in Space de Magnus Robot Fighter como estas que se ven aquí en la zona central de la imagen ¿no? a la derecha tenemos Magnus Robot Fighter a la izquierda tenemos Space Prop la misma la misma imagen recortada ¿no? que es algo que yo me he hecho me he rastreado todas estas imágenes ¿no? que tenía mucho tiempo y que bueno encontramos en viñetas de estas revistas y de los cuatro fantásticos o de otras o de otras tiras de la época bastante alejadas digamos de los niveles altos de la cultura popular ¿no? y todo esto se ve aún más potenciado ya a partir precisamente de este momento y de los años 60 ¿no? entonces los años 60 verían un cambio fundamental de parámetros que también estaba auspiciado por el paralelo cambio de paradigma cultural ¿no? en el ámbito francés sobre todo donde el cómic había gozado de una consideración sociocultural muy diferente ya desde la década de los 40 la arquitectura y la ciudad pues había ido gozando de un protagonismo mucho más marcado desde la segunda posguerra ¿no? y aparecieron como fetiche de un género histórico que retomaba por una parte una mentalidad arqueológica muy francesa ¿no? recuperando pues para la ciudad histórica esta mentalidad reconstructiva del Boart y de la Academia Francesa en Roma y que producía pues bueno elaborados ejercicios de inducción histórica ¿no? y no solo digamos en los cómics en cómics con una vocación pedagógica sino en cómics como Asterix y Obélix pues bueno nos encontramos con estas fantásticas reconstrucciones de Roma o arriba nos encontramos en Alix una serie de viajes de Jack Martin nos encontramos pues como no con imágenes de estas ciudades inventadas ¿no? utilizando los órdenes clásicos ¿no? y todo esto a partir de 1960 pues se traslada también a otros géneros ¿no? y esta recuperación de la complejidad se traslada también a la imaginación del futuro ¿no? y el cómic pues por ejemplo fue muy permeable inmediatamente ¿no? a un debate sobre el urbano que se encontraba muy presente en el mundo francófono y si por ejemplo rastreamos las publicaciones de Michel Ragón vemos como el futurismo ¿no? un nuevo futurismo estaba en la escena cultural muy presente y además estaba en el debate social ¿no? y el cine pues perdón el cine el cómic se apropió muy directamente de estos productos de la escena utópica aquí por ejemplo he traído una abajo a la izquierda una una viñeta de los náufragos del tiempo en la que encontrábamos parte de la acción situada en una en una ciudad flotante muy muy parecida a la isla de Talasa que Paul Maimond había propuesto un año antes para para Mónaco ¿no? y que sobre todo pues se fueron recombinando ¿no? con la herencia fantascientífica anterior ¿no? y con la complejidad también de la ciudad histórica del cómic y dieron origen a una nueva ciencia ficción que era mucho más arquitectónicamente consciente y que fue adelantando estéticas y esquemas que el cine exploraría aunque solo parcialmente en las décadas posteriores ¿no? y a la derecha por ejemplo tenemos a Valerian pues haciendo Star Wars antes de que antes del estreno de Star Wars ¿no? y de hecho podríamos hablar mucho de cuánto Star Wars copió de los cómics de la época ¿no? y que sobre todo lo que creó fue el escenario para que luego una nueva generación de autores ya amparados en esta supresión de fronteras entre la alta cultura y la cultura popular pues para que esta generación utilizara el medio para la experimentación pura ¿no? en ejercicios especulativos que ya llevaban la perspectiva pues a una zona de autonomía ¿no? ya se olvidaban del futurismo y exploraban la ciudad pues en su intersección libre con inquietudes de la alta cultura ¿no? y ahí tenemos a a Mobius que hacía estos ejercicios dadaístas de escritura automática ¿no? en la que el orgánico se vuelve por diferentes aliteraciones lo orgánico pues se vuelve arquitectónico y vuelta atrás ¿no? o ejercicios de catap ¿no? de este método que William Barrows utilizaba en la literatura ¿no? para producir nuevos textos ¿no? que dan origen pues a estas folís ¿no? que en el crisol que supone el dibujo ¿no? el dibujo a mano pues combinaban el nuevo realismo pues con el surrealismo de Magritte o la metafísica de Quirico o la visceralidad de Alí como en este ejemplo de Mobius y que generaban pues el humus visual ¿no? tan complejo referencialmente en el que se gestaría después Blair-Raner y luego esta conciencia arquitectónica y esta voluntad de generación de imagen urbana aumentan el progreso hacia el final del siglo ¿no? también en ocasiones con una enorme adyacencia con lo disciplinar como en el caso de Japón ¿no? donde la tecnificación del país se ha reflejado pues en un manga cuyos autores retoman caminos cortados de su herencia arquitectónica ¿no? y de la propia realidad urbana y así pues producen ¿no? estas visiones de un Japón supermoderno ¿no? como en el caso de Akira de Kasubi Botomo que toma digamos las referencias visuales del distrito de Shinjuku y se crea una nueva iteración de Tokio ¿no? que es un Tokio hasta cierto punto hiperbólico ¿no? o bueno fantasías metabolistas ¿no? como las de Masamune Shiro en Apples y en esta época y bueno pues que van evolucionando hacia el final del siglo y lo que es interesante es como en el caso de Japón van evolucionando en el cambio de siglo pues hacia escenarios ya que sobrepasan ¿no? digamos sobrepasan lo razonable o lo lógico ¿no? en los que la mecanización ¿no? que sufre el país pues va desembocando la imaginación de los autores pues en un momento urbano post-humano ¿no? estas visiones generadas pues en en la tendencia del cómic a la prosopopeya ¿no? a la personificación en la que nos encontramos ciudades ¿no? que dan forma urbana digamos al tropo de la ciudad de Ciborg ¿no? que es una cosa que aparece muy recurrentemente en la literatura académica y que en el caso del cómic aparece de una manera de una manera directa ¿no? o sea y que pues bueno acaban presentando estos escenarios de autonomía total pues que recogen como en el caso de Blaine de Tsubomu Niei que es un autor que bueno tiene formación arquitectónica lo que nos de extrañar y que recoge pues esta esta ansiedad ¿no? que se ha generado en Japón pues esta ambigüedad relación que tiene pues con su desarrollo urbano y con la temificación ¿no? tienen este este esta dicotomía entre tecnofilia y tecnofobia ¿no? que en el cómic ha adquirido una forma urbana ¿no? y pues bueno más aún pues en el caso de las numerosas distopías satíricas ¿no? que desde la ironía pues utilizan sus absurdas premisas ¿no? pues para como catalizador para la generación de forma urbana ¿no? pues como el caso de Dominion que es una que es una distopía futura pues hecha a partir de la arquitectura de los insectos ¿no? en el caso de Gamu y que ponen de relieve ¿no? este poder productivo que es lo que más me interesa de la de la confluencia entre el relato visual y el diseño urbano ¿no? ¿no? y que este es un aspecto fundamental dentro de mi tesis que ilustra muy bien las potencialidades que tiene la ficción como elemento para potenciar el diseño ¿no? o sea en Megastructura este libro fundamental sobre la utopía de los 60 Renner Banan hablaba ¿no? de cómo en realidad poco había de utópico en un sentido estricto en las arquitecturas y ciudades que llamamos siempre utópicas ¿no? de hecho tenemos mucha ligereza los arquitectos para hablar de utopía ¿no? que son son digamos propuestas en las que la forma arquitectónica y urbana en realidad está desvinculada de cualquier propuesta social que es en realidad el origen de utopía como concepto en la obra de Thomas More pero esto no es así en la ciencia ficción visual y sobre todo en la gráfica ¿no? donde la utopía que es un concepto que nace en lo literario y sobre todo la distopía muy curiosamente o sea la antiutopía pues aparecen cargadas de una de una capacidad muy poderosa de generar estilo arquitectónico ¿no? y entonces pues bueno pues nos encontramos con el fenómeno de las distopías productivas que es un término de Liam Young y Daryl Chen que a mí me gusta mucho por lo por cómo de ilustrativo es ¿no? que son pues ejercicios que al final acaban siendo manieristas ¿no? y que la narrativa gráfica pues a diferencia del panorama genérico que a veces caracteriza el futurismo del cine ¿no? como veíamos en esta pues da origen a estas ciudades ¿no? que son entidades urbanas con un carácter muy específico ¿no? ejercicios de estilo que lo mismo se imaginan ciudades favela ¿no? como la de las aguas de Mortelune ¿no? que están construidas ¿no? con un barroco que se diseña desde la arquitectura del desecho ¿no? o megalópolis pues con morfologías tribales ¿no? como en el caso de la Adis Abeba que se imagina a la Moff en Dayak ¿no? o pues por ejemplo ecumenópolis fabriles ¿no? como el de la derecha arriba que es Megalex ¿no? o incluso teocracias militaristas ¿no? como es el caso de de Cara de Luna ¿no? que es una fábula de Jodorowsky y Buck donde lo que hacen es imaginarse una ciudad generada toda ella a partir de las formas del búnker ¿no? que Paul Virilio había estudiado en su arqueología búnker y que ellos utilizan para diseñar diferentes tipologías ¿no? y crean toda una ciudad búnker a través o sea toda una ciudad ¿no? con sus diferentes tipologías de vivienda de edificios representativos de cárceles a partir de las formas del búnker ¿no? y luego ya pues bueno en hacia el final del siglo ¿no? ya en en un último vuelta de tuerca ¿no? pues terminan por traspasar la frontera del futurismo ¿no? y dan origen pues a estos ejercicios de especulación anacrónicos que exploran la ciudad ya desde una posición revisionista ¿no? o sea historicista pero también a histórica en el sentido de que de que se salen de la propia evolución de la historia ¿no? tal y como los podría haber hecho por ejemplo la escuela Boart en el XIX ¿no? son productos pues tan específicos como la saga de las ciudades oscuras de Schuyten y Peters ¿no? Schuyten que es un es un autor que viene de una familia en la que todos son arquitectos virtualmente ¿no? y Peters que es un hombre que acaba de publicar la primera la primera biografía de Jacques Derrida y que estudió con Roland Barth que es el padre del postestructuralismo ¿no? entonces ya nos encontramos con productos que ya bueno sí que han pasado un poco ya la frontera del popular culture ¿no? y que al final pues son se convierten en un divertimento formal e intelectual ¿no? que juega pues a explorar en callejones sin salida de la arquitectura ¿no? y producen pues bueno pues ciudades que o bien están generadas en desarrollos orgánicos del estilo ¿no? entendido de la manera de Violet Ledick por ejemplo en el caso de la ciudad que vemos en la izquierda que es el primer cómic que hacen y que parte del diseño de una ciudad Arnubó ¿no? entonces toman las formas de Víctor Horta y se imaginan como sería una ciudad completa si hubiese sido diseñada en el Arnubó ¿no? o a la derecha pues vemos por ejemplo una ciudad imaginada en la intersección digamos en la forma constructiva de los invernaderos del XIX ¿no? de Alfonso Balat o de Paxton ¿no? y la morfología del Rascacilos ¿no? y sobre todo también tienen de interesante que son productos que se recrean ¿no? en la intertextualidad que se genera en la acumulación de referencias ¿no? o sea la ciudad acaba transformándose pues en un texto muy complejo ¿no? que permite leer la realidad a la que se refiere ¿no? y generar discursos críticos pues sobre las ciudades que reinterpreta ¿no? y o también lecturas de constructivas de sus referentes ¿no? reales o posibles ¿no? y por ejemplo en el caso de La fiebre de Urbicanda es muy sencillo si uno conoce la obra de Peter Eisenman realizar una lectura de constructiva aunque muy probablemente sus autores bueno muy probablemente no seguramente a ciencia cierta sus autores no la pretendían no sé si ellos conocían el Wexner Center for the Arts de Peter Eisenman la última vez que se lo pregunté a Benoit Peters se enfadó bastante pero lo cierto es que leyendo este cómic uno puede realizar una lectura de toda una etapa de la obra de Peter Eisenman y lo interesante de esto es precisamente el hecho de que no es pretendido sino que acaban siendo textos tan complejos que permiten a uno realizar interpretaciones ¿no? y buscar nuevas lecturas ¿no? y también las ciudades oscuras pues acaban por epitomizar ¿no? esa posibilidad de intercambio entre la arquitectura disciplinar en ambos sentidos ¿no? o sea muestran cómo se diluyen las fronteras desde la arquitectura del cómic y vuelta atrás ¿no? y esto se ejemplifica pues bueno tanto en en el caso de François Schoyt en el paso digamos de los diseños que realizan sus cómics a la realidad ¿no? como en esta en esta propuesta en este proyecto que construyeron para la estación de Artes en Metiers en París como al revés cuando utilizan los universos de la ficción gráfica como escenario alternativo para desarrollar experimentos importados de la práctica real y en este caso pues nos encontramos por ejemplo con este que es uno de los primeros trabajos que hace François Schoyt y lo hace con con su hermano Luc que es un arquitecto y que este dibujo en realidad es de Luc no de François y que es un arquitecto que se dedica a investigar en la utopía verde y lo que hace es utilizar digamos el realismo mágico de los cómics de su hermano para generar una historia y desarrollar una arquitectura entonces esto es lo que me parece prácticamente interesante como la ficción es un entorno fantástico para en ambos sentidos es un entorno perfecto para desarrollar investigaciones arquitectónicas que no tendrían sentido dentro del mundo real y como en sentido inverso también la propia arquitectura se convierte en un elemento de diseño narrativo es decir es el germen a partir del cual surge la historia y entonces con esto termino con estas conclusiones esto permite señalar un poco responder a esta pregunta ¿cuál es el interés que tienen estos otros urbanos al margen de lo fascinante que resultan para la recreación visual para gente como yo o como vosotros que sois arquitectos o sea ¿por qué estudiar? ¿cuál es la razón de realizar un estudio como este al margen de las obsesiones personales de cada uno? bueno pues por una parte porque desde un punto de vista histórico todas estas imágenes y los conceptos que vienen con ellas son como ya decía al comienzo parte integrante del estudio del urbanismo al final el imaginario urbano es un hecho que es multimedia en el que los medios no se limitan a difundir los productos generados en el interior de la arquitectura disciplinar sino que toman una parte activa y también aportan y entonces recogen conceptos y los desarrollan desde presupuestos intereses y objetivos alternativos a los que tienen la proyección desde lo real y lo que hacen es regurgitarlos para dar forma a la percepción del urbano que del urbano se tiene digamos en el ojo colectivo de la sociedad porque al final estas imágenes también marcan la manera que tenemos de ver la realidad y dentro de esa sociedad también estamos los arquitectos y podríamos hablar de la influencia que ha tenido en varias generaciones de arquitectos la cultura visual del cine y de la ciencia ficción y del cómic en general y por ello el estudio del futuro en los media lo que hace es completar la historia de la ciudad moderna contribuyendo a explicar la evolución que ha tenido su imagen y también las posibilidades que tiene para el futuro el intercambio entre medios y por ello esta producción forma una parte irrenunciable del patrimonio de la arquitectura que además adquiere un valor mucho mayor en un momento como el actual en el que el desarrollo que han tenido las tecnologías de representación por una parte pero también las tecnologías constructivas por otra pues acaban acercando cada vez más el trabajo ahora sí cuando Buñuel lo decía sino en este momento el trabajo las metodologías y los procesos de los arquitectos y los directores escénicos que en muchos casos son los dos diseñadores de entornos virtuales ahora mismo cuando un director escénico y cuando un bueno cuando un artista digamos diseña una ciudad para el cine al final lo que hace es construirla en tres dimensiones y luego renderizarla y también podremos entrar ya en un terreno más demagógico y decir que bueno que al final este terreno un poco de la arquitectura de ciencia ficción es en el que nos vamos a mover los arquitectos en el que nos estamos moviendo ya en este momento por eso esto pues acaba produciendo un solape entre la arquitectura que se proyecta dentro de disciplina y aquella que se imagina en la ciencia ficción y es que el avance tecnológico como decía pues lo que ha multiplicado son las posibilidades de apropiación que se superponen también hoy en día a la avidez que tiene nuestra disciplina que está en permanente y yo diría casi desesperada búsqueda de nuevas imágenes y conceptos con los que renovarse entonces es muy gracioso ver como Kuljas hace una estrella de la muerte para Arras al Caimá o Harry Markit hace en otro aunque esta solo se ve digamos enlazada pero hace una otra especie de estrella de la muerte para Dubái si no me equivoco pero bueno podríamos ser mucho más ejemplos de elementos en los que se está tomando de la ciencia ficción para producir arquitectura y esto todavía es más patente en el caso de la ciudad porque la imagen de la ciudad pasada a la euforia visionaria que hubo en los años 60 y 70 se halla bastante ausente de la práctica disciplinar en un escenario en el que hoy en día la práctica arquitectónica pues se ha dividido entre la generación de objetos que buscan epatar un poco al espectador y entonces está todo el mundo muy interesado en realizar el edificio del siglo de esta semana y luego por otra parte en el caso del urbano pues se ha derivado más y lo vemos hoy en día a la generación a la producción de discursos o de intervenciones dentro del espacio urbano de intervenciones blandas pero el diseño de la ciudad en sí entre lo que estila es entre el pragmatismo más absoluto de la práctica urbanística y lo digo yo que soy que soy urbanista o sea que soy arquitecto urbanista aunque cada día me dedico menos a esto y entre una suburbanización anacrónica en la que se sigue se sigue reproduciendo pues el gran sueño del hombre blanco de vivir en una casita aislada cada uno y en el que pues salvo reformulaciones high tech de las ciudades ideales de pues no sé de Montgomery o de Vitone como Masdar de Foster que vemos arriba las propuestas con mayor capacidad de generación de imagen son muy significativamente propuestas satíricas como las realizadas por MVRDV para la costa ibérica o la ciudad o sea para Benidorm en concreto o la ciudad de los hitos de Kuljas que situó así en los emiratos árabes casi un poco parodiándose a sí mismo y si no me gusta estas son las imágenes por ante más atractivas de la ciudad que encontramos y esto es una orfandad que se lleva prolongando en el tiempo y es muy significativo por ejemplo cuando estaba reactando la tesis doctoral encontrarme un texto como el de Norman Klein que hablaba de una especie como de síndrome de Estocolmo de los urbanistas que decía que en 1991 en un ciclo de conferencias en Los Ángeles y leo textualmente decía tres de entre cinco urbanistas estaban de acuerdo en que esperaban que algún día Los Ángeles fuera como el film Blade Runner lo cual es bastante sorprendente si tenemos en cuenta que Blade Runner presentaba un futuro bastante poco atractivo pero parece ser que Los Ángeles Real es todavía menos atractivo así que bueno entonces hoy en día al final acabamos acudiendo a la ciencia ficción para encontrar nuestras especulaciones urbanas favoritas esas que no se producen en la disciplina como también se refleja en la creciente revalorización que hay entre las relaciones de arquitectura y ficción y de hecho cada vez hay más congresos yo estuve en uno hace dos años y este año vuelve a haber otro congreso sobre arquitectura y ficción o hay revistas como Beyond que estaba comisariada por Pedro Gadaño que es ahora mismo uno de los comisarios del MoMA en Nueva York y que estaba dedicada a relatos de ficción arquitectónica que es muy curioso como subgénero y luego también bueno aquí me trae otros ejemplos de mis ficciones favoritas y luego también no solo en estas publicaciones sino también en prácticas en prácticas docentes como por ejemplo las de Nick Clear que es un profesor de Barlet que tiene un curso Unit 15 en el que se genera imagen urbana pues a través de vídeos en los que se releen los espacios contenidos en los textos de Valar digamos el escritor de ciencia y edición postmoderna por excelencia o de prácticas profesionales como por ejemplo la de Factory 15 que es una especie de spin-off de esta Unit 15 que es un estudio que utiliza la distopía como escenario para la exploración del diseño de la ciudad es decir que utilizan la arquitectura como germen ellos son arquitectos todos y utilizan la arquitectura como germen para producir historias y vídeos fascinantes y a la vez utilizan digamos los escenarios que se plantean en estos vídeos que son escenarios generalmente distópicos para encontrar las claves con las que diseñar una determinada arquitectura muy atractiva y de hecho tendría que haber tenido algún vídeo si nos podemos conectar a internet podremos poner uno de estos vídeos y sorprendentemente pero felizmente para mí en este contexto que está amparado por la revolución digital principalmente un medio tan low tech como el cómic ve un resurgimiento de su interés desde la arquitectura por una parte ciertamente por el carácter revisionista y de rescate del sector digamos low de la cultura muy propio de esta era que aprovecha como ya dice Arquígram en su momento su atractivo transgresor y ahí tenemos por ejemplo a Viarque Ingers y su cómic hecho para gloria de sí mismo Jesse Small pero también por las propias habilidades que tiene la narrativa gráfica un sistema que está situado a medio camino entre el texto y la imagen con esa particular forma que tiene de representar la exploración del espacio a través del tiempo y que se beneficia también de las relaciones tan ambiguas entre el dibujo y las relaciones espaciales de la página y entonces vemos que la propia exploración del espacio es algo que está muy presente en las vanguardias del cómic pero que también es utilizada por los arquitectos por el atractivo que tiene también el cómic para explorar el espacio arquitectónico y también sobre todo porque pese a todo hoy en día el cómic pese a ser un medio digamos con ese carácter vintage sigue reteniendo esa capacidad de producción de imagen de la que hablaba antes y así tenemos que films modernos como Renaissance de Christian Volkman recuperan no sé si sin quererlo imágenes que ya podemos encontrar en el cómic y que siguen siendo un elemento que puede seguir recuperándose y que puede seguir inspirando arquitectura y no creo que Harry y Marquitect se hayan leído Apple o a lo mejor sí pero lo interesante es ver como el cómic es un medio que sigue manteniendo esta vigencia como un escalón más dentro del proceso de intercambio transmediático digamos del que hablaba al principio y que además tiene una ingente capacidad una herencia acumulada enorme de imaginería arquitectónica y urbana que está aún por descubrir y que está aún por ser utilizada como germen para la inspiración de los arquitectos que nos alimentamos de este tipo de imágenes y de los conceptos que al final se desarrollan detrás de estas imágenes y con esto termino en virtud de esta providencial proactividad que tiene en la formalización que sigue derivada de ese carácter de producto de consumo poco reflexivo continúa teniendo una enorme clarividencia en la generación de imágenes y conceptos que solo después terminan surgiendo en otros lugares de la alta cultura visual y generalmente solía acabar con solía acabar con una imagen en la que aparecían Winsor McKay y Stephen Hall pero últimamente me gusta más acabar con esta entre la casa de música de Oporto y el metabunker de la casa de los metabarones que es diez años anterior y que bueno que también utilicé en un artículo que se llamaba Kuljas leía tebeos pero que dudo mucho nuevamente que Kuljas haya leído la casa de los metabarones pero lo que me parece interesante es como estos cómics producen estas imágenes arquitectónicas que luego aparecen como novedosas dentro de la arquitectura y bueno yo creo que con esto yo lo doy por terminado así que muchas gracias bueno ¿alguien te ha dado alguna pregunta o como de costumbre no? ah sí vaya bien hombre o sea lo interesante es que claro uno de los capítulos de mi tesis es sobre esto entonces nos podemos ir aquí toda la noche pero sin llegar a esto lo cierto es que muchos de los animes que los animes que comienzan con la con la fiebre un poco urbana en en la ciencia ficción japonesa son animes que provienen de cómics es decir Ghost in the Shell proviene del mismo cómic de Masamune Shiro y Akira y Akira proviene del mismo cómic de Apple y la verdad es que en realidad a mí me resultan bastante más interesantes las imágenes que se producen a principios de los 80 porque es una imagen que se recrea mucho más en la hardware de la ciudad en torno a la ciudad que en las ciudades del anime que suelen ser ciudades en general bastante más genéricas y que también suelen ser ciudades mucho más evanescentes es decir lo bonito del manga de los años 80 es que es un manga que practica un dibujo que está muy cercano a lo que hacemos los arquitectos hay un solape enorme y de hecho a mí ya me gustaría a mí dibujar las perspectivas que dibujaban estos autores y es porque hay un solape muy grande entre el tablero de dibujo de un dibujante de cómic que está dibujando arquitectura y el de un arquitecto que está dibujando arquitectura y sin embargo en el medio visual en el medio que viene del tubo catódico y que ahora es imagen digital es un medio mucho más evanescente y las ciudades que encontramos en el anime son ciudades en general también mucho más evanescentes son ciudades en las que están vistas como a través de un velo entonces son son interesantes son mucho más cercanas a la estética del render que tenemos hoy en día a mí me interesan menos porque tienen menos lo que decía en algún momento de la charla tienen menos carácter específico son más genéricas en algunos casos se producen todavía algunos elementos interesantes como por ejemplo en la segunda parte de Ghost in the Shell Innocence que tiene algunas que está construida digitalmente y tiene algunas imágenes impresionantes más cercanas al steampunk pero que nuevamente son más collage este es el problema de la producción digital que es mucho más fácil copiar y pegar y luego aplicar una especie como de esfumato digital a las cosas y hace pues eso que sean que sean menos específicas que las producciones de imagen que se producían en el cómic pero bueno esto es discutible entonces utilizar el anime como referencia y así también ¿alguien se atreve después de esta respuesta de minutos? Bueno pues no hay nadie más gracias a todos por venir y por escucharme Gracias a todos Gracias a todos